El gobernador Ángel Aguirre Rivero y el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Lázaro Mazón Alonso, entregaron en la ciudad de Iguala la primera ambulancia de terapia intensiva para beneficio de la población. Anunciaron que se destinarán 40 millones de pesos para el mejoramiento del Hospital General de Iguala, doctor Jorge Soberón Acevedo. La ambulancia que fue entregada este sábado es la primera de terapia intensiva que otorga la actual administración a solo 50 días de iniciado el gobierno de Ángel Aguirre. La primera ambulancia de terapia intensiva que vamos a tener en el Estado, la primera, en todo, totalmente equipada, en toda la situación. La primera en todo el Estado, la primera de su tipo, hemos usado las llaves de la publicidad sanitaria. Vamos a tener otra para acortar aquí. Y qué bueno que como ayer nos recibe con sorpresas agradables, la verdad, como dicen los chavos, esto no estaba en el programa, qué bueno que pegamos esta primera ambulancia de terapia intensiva que va a contribuir grandemente a mejorar los servicios de salud. El doctor Lázaro Mazón Alonso también atendió a ciudadanos en el módulo de la Secretaría de Salud que se instaló en la Plaza de las Tres Garantías por parte del gobierno itinerante Guerrero Cumple en tu comunidad. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud del Estado.